¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buena sea la hora en que nos están escuchando, yo soy Foro, esto es por la banda de la liga del balompié mexicano, como cada semana, vamos a platicar de lo que aconteció este fin de semana, pero antes, vamos a saludar a buen Carlos, Carlos, ¿Cómo estás? Que me juro, ¿Qué tal amigos? Bien, gracias, pues sí, ya, aquí estamos, pues, para platicar de lo que sucede con la liga de balompié mexicano, porque, pues, hay actividad en sus dos divisiones, entonces, pues, vamos a darle rapidez a esta situación, y como ves, te voy diciendo qué ha sucedido en el, en la segunda división. ¿Qué va, Carlos? Cuéntame, ¿Qué show, qué pasión, cómo les fue a los equipos en la segunda? Para ver qué onda, a ver cómo nos fue también el taquiniela, quiero saber. Ok, perfecto, pues, te comento los resultados de la jornada número once, ahí los borregos de Tezontepec, le ganaron tres a uno, a unos emperadores desgalletados, ahora no le echaron galleta, no salieron estos emperadores, pues, a ganar. En el siguiente partido, los delfines, eh, le pusieron al tú por tú, al tecos de Mascalapa, aunque perdieron, pero la neta, sacaron la casta, perdieron tres a cuatro, y en el último partido, el industriales de Tultepec, también se le puso al tú por tú al Carveolaya, solamente que en esta ocasión, pues, ahí perdieron dos a tres estos industriales de Tultepec, y ya que ando encarrerado, te digo la tabla, en primer lugar está el Lobo Oscar con veinticuatro puntos, en segundo puesto el Carveolaya con veintiuno, en tercero el tecos de Mascalapa con diecinueve, en cuarto el Borregos con trece puntos, en quinto el Emperadores FC con diez unidades, en sexto está el Delfines con seis puntos, y hasta el final está el industriales de Tultepec, y ya los partidos para esta próxima jornada, que es la número doce, ahí todo va a comenzar el próximo día viernes a las cuatro, ahí con el partido de Emperadores contra el industriales de Tultepec, luego el sábado se juegan los otros dos partidos, a las trece juega el Carveolaya contra el Lobo Oscar, y a las cuatro el Delfines FC contra el Borregos de Tezontepec, y va a descansar el tecos de Mascalapa, ya saben, chequen las páginas de los equipos de la Liga de Balompié Mexicano en su segunda división, para que puedan ver los encuentros de esta categoría. Añiñe, no, pues está bien esto, Carlos, pues me sorprende el Delfino, que dura el Delfino está, bueno, no está hasta el fin. Exactamente, ha ido mejorando, la verdad, digo, le ha tocado enfrentarse contra equipos un poquito más, este, fuertes que ellos, pero la la neta se está viendo un poco de mejoría, y que que chido, digo, pues ya se va a acabar el torneo, pero pues mínimo, mínimo se está viendo que va mejorando. Exactamente, Carlos, pues es el chiste, ¿no? Y ir subiendo el nivel jornada a jornada, pues bueno, ya se va a acabar casi el torneo, pero pues bueno, tendrán otra oportunidad el próximo torneo, entonces esperamos que también sigan, que le sigan echando ganas, pues sigan ahí subiendo de de nivel poco a poco, y pues ya puedan competir a mejor, pues más parejo, ¿no? Ahí con con los otros equipos. Pues sí, exactamente, exactamente, y pues como ves, y te voy comentando ahora los resultados de la primera división. Va que va, cuéntanos, cuéntanos. Ok, pues ahí hubo una situación que te la voy a platicar en un ratito, pero pues bueno, el primer encuentro de esta jornada nueve fue el Hidalgo FC recibiendo al club Albiazul, y pues los del Hidalgo golean a este Albiazul cuatro a uno, no metieron ni las manitas, luego el Industriales de Naucalpan cae uno a dos en frente del Nesa FC, victoria de los estados, y en el siguiente partido, el un buen encuentro, la la verdad, Mezcaleros de Oaxaca recibió al Kundavi, y pues quedó en un empate a cinco goles, diez goles en este encuentro, la verdad fue un partidazo bastante entretenido, y pues ahí la situación que te iba yo a comentar, ahí en el encuentro del EFIX contra el Inter Puerto Escondido, pues ahí los del Puerto Escondido, pues quién sabe qué sucedió, que no realizaron el viaje para jugar este partido, entonces pues ya ahí este la comisión de sanciones, pues anda checando qué onda, y pues ahí pronto se dará la resolución de de lo que sucedió con este partido. Pues yo no sé qué le está pasando al Inter Carlos, pero situaciones ya seguidas, ¿no? Ya ya no es la primera vez que pasa alguna cosa con ellos, entonces pues la neta, yo no sé qué piensa. Pues sí, digo, la la neta, ¿quién sabe qué qué onda? Pero pues, híjole, la neta, híjole, pues si no, si no van a estar comprometidos o de planos, están viendo que a lo mejor económicamente, pues se está canijo, tener un equipo de primera división aquí de la Liga de Baloncilla Mexicano, pues mejor, es mejor ni aventarse. Pues sí, digo, a final de cuentas, pues mantener un equipo de fútbol, si en el amateur te cuesta, o sea, tienes que tener la capacidad para poder pagar arbitrajes, uniformes, pues si ahí si le das algún premio a a tus jugadores, o sea, los quieres tener bien, y por ahí si te contratas a uno que otro talachero, entonces, pues la neta sí se va gastando una uno una lana, entonces, pues yo igual creo, ¿no? Que aquí la situación pues va a de ser por eso, pagar viajes, hospedajes, y todo lo que conlleva, pues ya ahora se le está cayendo, porque si está raro que no hubieran viajado, pues ya, ¿cómo es posible eso? Pues sí, exactamente, y lo peor pues es que este tipo de situaciones pues afecta la imagen de de la liga entera, y pues bueno, pues ya que te digo, digo, ya medio como que se estaba estabilizando la situación, pero pues este tipo de de equipos y situaciones pues no, no ayudan en nada. Exactamente, no dejan bien parada la liga, y ahí con tanto de este detractor, pues está cañón la cosa. Pues sí, pero pues bueno, mejor te voy diciendo qué onda con los grupos ahí de esta primera división, y en el grupo número uno, en primer lugar está el Nesa FC con diecinueve puntos, en segundo el Toros México con catorce unidades, en tercero el Hidalgo FC con once puntos, en cuarto el Industriales de Naucalpan con siete unidades, y hasta el final de este grupo está el Albiazul con cero unidades, y en el grupo número dos se está poniendo la cosa bien cardíaca, porque el primero, el segundo y el tercer lugar tienen catorce puntos, y son Chapulineros, Mezcaleros, y Kundavi, así respectivamente están uno, dos, y tres, y luego en cuarto y quinto está el Inter y el Éfix con cero unidades. Santo Clos, no, sí, la verdad se está poniendo bueno ahí lo que es el segundo grupo, en el partido de la jornada nueve lo decíamos, ahí tiene la oportunidad Mezcaleros o Kundavi, el que ganara se podía poner encima, porque qué crees que pasa en la siguiente jornada, hay encuentro también directo, y ahí pues igual si lograran, llegan a empatar y el Kundavi gana, pues están habiendo cambios, lo más seguro es que Chapulineros gane, entonces se va a volver a poner al frente, y pues ya independientemente de lo que haga Kundavi, bueno, por la diferencia de goles pudiera ser ahí algo, porque va contra otro equipo que también no lo ha armado. Pues sí, exactamente, y pues bueno, ya venos contando qué onda para la jornada diez, bro. Va que va, Carlos, pues te lo voy contando así como vamos platicando de una vez, pues Kundavi va a enfrentar al Éfix, entonces hay hartas posibilidades de que el Kundavi se despache con la cuchara grande, el partido es el cuatro de mayo, a las dos de la tarde, allá en la casa de Éfix, en Coatepec, Veracruz, y pues bueno, ya te lo había comentado, Carlos, pues puedes ver ahí algo interesante, y pues pudiera cambiar lo que es la tabla de posiciones, porque en el otro encuentro Chapulineros recibe a Mezcaleros, juegan también el cuatro de mayo, y este es a las cuatro de la tarde, allá en Oaxaca, y ya los otros dos encuentros, uno es el tres de mayo, a las tres de la tarde, donde habrá duelo de hasta dos, Nesa FC recibe a los Toros México, y el otro encuentro sería para el domingo cinco, ahí cinco de mayo, a las tres de la tarde, al Biazul les está recibiendo a Industriales de Naucalpan, y ahora les toca descansar a los del Inter, y al Hidalgo FC, y a mí se me hace que los del Inter vieron mal el calendario, pensaban que estaban ya en la fecha diez, y por eso no viajaron, dijeron, pues descansamos, ah, pues órale, está chido. Me cae, me cae, pero sí, digo, la neta, sí, los partidos, o más bien, hay dos encuentros que van a estar más interesantes que los demás, que es el de Chapulineros contra Mezcaleros, y el del Nesa contra Toros México, la verdad está, va a estar muy bueno, digo, chequen todos los partidos, y pues ahí igual, para ver los encuentros, pues, estén al pendiente de las páginas de todos los equipos, y de la liga de balompié mexicano. Exactamente, Carlos, hay que estar al pendiente, hay que ver qué show, porque sí se va a cerrar con todo esta, esta liga del balompié mexicano, es la última jornada, se nos olvidó comentarlo, y ya de aquí, pues bueno, ya se van a lo que es este, la reclasificación, las semifinales, y ahora sí que ya la, la fase final de esta liga. Exactamente, pues a ver, hay que estar bien al pendiente de esto, y pues, ahí está toda la información de ambas categorías, y pues, como ves, Goro, si vamos a checar, qué onda con la quiniela. Va, que va, me parece perfecto, Carlos, cuéntanos, cómo le fue a la gente, Memo mandó quiniela, porque yo no veo los comentarios, se me burran. Sí, Memo sí mandó su quiniela, y pues la neta, nos ganó a todos, hizo cinco puntos, le atinó, pues, este, creo que nada más le falló, de todos los que se jugaron, le falló nada más a uno. Va, que va, no, pues sí, la verdad, sí, y bueno, y fue el otro que no sabe qué pasó con el Inter, entonces, pues, a ver. Pues sí, exactamente, hay un saludote al buen Memo, y pues ya de nosotros, pues, ahí el buen Edwin hizo solamente tres puntos, y pues nosotros, Goro, y tú, tú, yo, hicimos cuatro unidades, cuatro aciertos. Exactamente, Carlos, es lo que estaba viendo, que empatamos, empatamos en, en esto. Pues sí, exactamente, y pues ahí están ya los resultados, y cómo ves, si te voy diciendo, pues, qué nos mandó el buen Edwin, ahí para lo, la quiniela de, de esta, de esta semana. Va, que va, Carlos, cuéntanos, para que se la copia él, o te la copia a ti, o se las copia a los dos, no hay bronca, y nada más porque Memo la manda después, porque si no, también se la copiaría. Me cae. Bueno, pues te voy diciendo que ahí para los encuentros de la primera división, en el primer partido del Nesa contra el Toros México, le puso que gana el Nesa FC, para el siguiente partido de FX contra Kundavi, pues le puso que gana el Kundavi, luego en el partido de Chapulineros contra Mezcaleros, pues le puso un empate a este partido, y en el último encuentro de Albiazul contra el Industriales de Naucalpan, le puso que gana el Albiazul, luego en el, la segunda división, en el primer encuentro de Emperadores contra Industriales de Tultepec, le puso que gana Emperadores, en el encuentro del Carveolaya contra Lobos Car, le puso que gana el Lobos, y en el otro partido de Delfines contra Borregos de Tezontepec, le puso que gana el Delfines. Para que vayase aquí en copiar. Va, pues ahí te va, ahora mi quiniela, ahí para que tengas este, más de dónde copiar, porque en el primer partido del Nesa FC contra el Toros México, la neta, el Nesa viene bien chido, viene mucho mejor, digo, el Toros México viene bien, pero pues me voy, porque gana el Nesa, luego en el EFIX contra el Kundavi, pues la neta, el EFIX no tiene nada que hacer, va a ganar el Kundavi. Luego en el partido de Chapulineros contra Mezcaleros, la neta, pues sabemos que los Chapulineros, pues son el equipo a vencer, son el equipo fuerte de la liga de baloncón mexicano, y pues van a ganar. Y en el encuentro del Albiazul contra el Industriales, pues ahora sí el fútbol va a estar feliz, porque para mí que ganan sus industriales. Y en la segunda división, pues en el primer encuentro de Emperadores contra Industriales de Tultepec, a mí se me hace que ahora sí les toca ganar ahí a los emperadores. En el partido del Carveolalla contra el Lobos Car, pues me inclino a que gana el Lobos Car. Y ya en el partido de Delfines contra Borregos de Tezontepec, pues para mí ganan los Borregos. Eso es todo, los Borres. Perfecto, Carlos. Híjole, pues sí, está interesante ahí sus deducciones, y pues algunos vamos a quedar igual, Carlos, otros no creo, pero a ver qué pasa, total, en esta vida hay que arriesgarse con los marcadores, y el que no arriesga no gana, y como no he ganado, vamos a arriesgar. Échale. En el primero entre Nesa y Toros, me arriesgo, vámonos por el empate. Nesa ahorita ya no tiene nada que perder, entonces a lo mejor sale con equipo de suplentes, y pues ya nada más a trámite, nada más. El siguiente entre Efix y el Kundavi, pues yo creo que el Kundavis va a ganar. Entre Chapulineros y Mezcaleros, va a ser un empate, como que lo presiento, no sé por qué siento que van a empatar. Y entre Albiazules e Industriales, ahí si te la copio, queremos ver al fútbol feliz, porque ya tiene rato que no, no lo he visto, Carlos, no sé en qué bar lo dejaste empeñado, pero no, ya tiene rato que no lo veo. Anda, ahorita como como vender de Futurama. Ándale, exactamente, y ya la segunda división, emperadores contra Industriales, pues sí, yo creo que los emperadores le van a meter galleta, este, van a ganar, entre el Car B, Olaya, y los Lobos, a mí se me hace que el Car va a ganar, si los Lobos andan bien, pero yo creo, también tengo el presentimiento que el Car va a hacer la maldad. Y entre Delfines y Borregos, a lo mejor un empate, ahí el Delfines va a querer sumar un puntito de más en su casa, empate. Ok, muy bien, pues ahora sí, estuvo variadita, ahí este, la quiniela en de los tres, y pues ahí, pues ya saben, participen, manden su quiniela, y pues ahí, este, pues hagan más divertida la liga de balompié mexicano junto con nosotros, y pues yo creo que ya, ahora sí, ya se acabó todo, Joro, vámonos despidiendo. Vámonos, porque ya es tarde, y se acaba el tiempo, Carlos, ahí le mando su abrazote virtual a toda la gente, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias amigos, y pues ya saben, las recomendaciones de siempre, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, déjenos sus likes, esos likes nos ayudan bastante, para que YouTube nos ande promocionando más dentro de la plataforma, y podamos llegar a más gente, también, otra cosa bien importante, vean nuestros videos de principio a fin, incluido los comerciales que les salgan, porque esos comerciales, a nosotros nos ayudan a mantener el canal, también dejen sus comentarios, qué opinan de esta liga, qué opinan de los partidos de los equipos, y pues ahí los vamos a estar leyendo y respondiendo, y pues ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos, muchísimas gracias, y ya se lasaban a salir, se encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue, por la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.